Excelentes noticias, salario mínimo en México tendrá un aumento del 20% para el 2023. Vamos a tocar información importante porque esto también tiene que ver con el aumento de las pensiones. Y bueno, pues resulta que esta información que te traemos el día de hoy, el incremento salarial aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la COSAMI, se confirma en el monto independiente de recuperación MIR, en el caso de los salarios generales, que es de 15.72 pesos más el 10% de incremento, amigos. Así que los salarios mínimos en México tendrán un aumento del 20%. Los mínimos generales pasarán de 172.87 pesos a 207.44 pesos diarios, mientras que en la zona de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 260.34 pesos a 312.41 pesos diarios. Asimismo, bueno, pues obviamente esto tiene una influencia en lo que viene siendo pues el aumento. Así que bueno, pues los adultos mayores de la pensión bienestar para este próximo 2023 van a recibir, bueno, actualmente en este año 2022 reciben 3.850 pesos al mes, por lo que también en el 2023 estarás recibiendo 4.812 pesos con 50 centavos en el mismo periodo del aumento. A partir de cuando es el aumento bienestar, de acuerdo con lo dicho al presidente de México, el aumento deberá verse reflejado desde el primer pago del 2023. Y acá tenemos otra información importante porque también la pensión IMSS en 2023 va a aumentar de acuerdo con el proyecto de presupuestos de ingresos de la federación. El incremento de la pensión IMSS para el 2023 será de 12.8% a partir del primer pago del 2023. Y fíjate que acá tenemos información importante que dio pues el gobierno federal, también con la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, que pues bueno, da a conocer estas maravillosas informaciones. Así que pues yo te invito a que veamos este siguiente video porque bueno, pues nos hacen y nos dan información importante sobre este dato que te traigo. Así que muchísima, muchísima atención a esta información que a continuación vas a ver. Tenemos una buena noticia, muy buena noticia. y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquenos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de mil 52 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de mil 584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente, ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI, y como podemos ver, en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos, el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador, que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6. Y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del primero de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando tenemos ya este… empezamos este monitoreo, si nos comparamos con los países, con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando, hoy presidente, con el incremento para 2023. Vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir del año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando. El poder adquisitivo que se perdió durante 40 años, con el incremento de este año, habremos recuperado el 90 por ciento del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, daríamos paso a darle la palabra. Hoy nos acompañan los diferentes miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyos voceros harán uso de la voz en representación de los sectores. Esta información, queridos amigos y amigas, la verdad es que es una buena noticia. Ahí podemos ver que en términos reales del 2018 ya hasta la fecha ha aumentado en un 90 por ciento este incremento salarial, que obviamente también se ha dado a las pensiones. Ojalá y te sirva esta información para que, bueno, pues solamente la tengas de antemano, estés bien informado, informada. Así que nos vemos en otro video. Ojalá estés muy bien, que tengas un excelente día y nos vemos en otra, en otra información. Hasta la vista. Chao, chao.